¿Qué es la iniciativa de Peñeranda de Bracamonte? Ubicada en Peñeranda de Bracamonte, provincia de Salamanca, esta iniciativa la integramos entre 12 y 17 personas provenientes de las más variadas disciplinas. Ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, filósofos, pedagogos, gente del magisterio, que aunamos nuestros esfuerzos para dar brillo a este proyecto. En la Real Compañía de los Mares Virtuales dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a la misión de incorporar procesos de innovación y creatividad en todo lo que está relacionado con la educación presencial y la formación en línea, sin olvidarnos del universo cultural, el ocio y el tiempo libre. Con la generación de una plataforma de contenidos culturales inmersivos basada en realidad virtual, lo que pretendemos es enriquecer el patrimonio de museos, fundaciones y asociaciones, a la vez que enriquecemos la experiencia sensitiva y emocional de los usuarios que visitan estas organizaciones.